Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando Nuestro juramento, sé que estás con nadie Que no es el momento, pero hay algo urgente Que decirte hoy Y me estoy muriendo Agonizado, muy lento y muy fuerte ¿Cómo dice? Vida Mis fantasías Devuéltenme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Mis artes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravillas Que no me ha afectado lo de tu paradida Pero con un dedo no se tapa el sol Y me estoy muriendo Agonizado, muy lento y muy fuerte Vida Mis fantasías Devuéltenme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Mis artes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Y a veces ando a lo dulce Sabe amargo Y mientras mal era Menos floja Pero vamos a ser así Jajito Vida Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Mis artes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Pero se lo digan ¡Claro! ¡Claro! Pedí la nota Que está haciendo efecto Mi mundo está dolido Y me siento perfecto Pedí la nota Que está haciendo efecto Mi mundo está dolido Y me siento perfecto ¡Hey! El muchacho de la guitarra El muchacho de la guitarra Ah, pero la gente Los Ramones Quiere que le den Con el martillo Wilson El martillo A los puyaitos Ronald A los puyaitos ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí me lina! ¿Dónde están los aplausos Para esa canción arriba? Muchas gracias ¡Uy!